Hoy les recordamos también que este sábado se celebra la quinta edición de la Corruco Reis. Este esperado evento deportivo contará con unos 550 participantes de todas las edades. Comienza la cuenta atrás para que este sábado se dé el pistoletazo de salida a una nueva edición de la Corruco Reis. Una vez más, este evento deportivo contará con una amplia participación, alcanzando los 550 participantes. Bajo el lema aptedonante, esta tradicional carrera organizada por el Manilba Running Club y la Delegación de Deportes que dirige Agustín Vargas se ha convertido en una cita ineludible para los amantes de este deporte y no solo del municipio, ya que podemos encontrar participantes venidos de numerosos puntos de la geografía española. La entrega de dorsales se realizará a partir de las 5 de la tarde y la competición se iniciará entre las 7 y las 8 de la tarde, dependiendo de la categoría. En categoría Prebenjamín y Benjamín, la distancia a recorrer será de 400 metros y comenzará a las 7 de la tarde. En Alevín e Infantil serán 800 metros y se iniciarán en torno a las 7 y cuarto. Mientras que en cadete, junior, senior y veterano A y B, los participantes correrán 6 kilómetros y la salida será a las 8 de la tarde. En cuanto al recorrido de la carrera principal, éste discurrirá por buena parte del litoral del municipio, desde la Noria, en Sabinillas, pasando por la Colonia Infantil, el Puerto de la Duquesa, hasta llegar al Castillo y vuelta. Como es habitual, se hará entrega a cada participante de una camiseta conmemorativa de la quinta edición de este evento. Además, habrá trofeos y premios para los mejores clasificados de cada categoría. El concejal de deportes, Agustín Vargas, espera que este evento siga creciendo con el buen ambiente por el que se caracteriza y que aficionados y corredores disfruten de esta jornada deportiva. Para más información pueden entrar en la web www.dorsalchip.es en el enlace de la quinta Corruco Race Villa de Manilva.